Apareció la famosa pelota naranja. La Molina, Alfaro, El Beto y la icónica pelota naranja. La pelota naranja. ¿Cómo fue que se decidió que se jugara con esa pelota? Se tiraban muchos papelitos, se llenaba la cancha de papelitos, desaparecían las líneas blancas. Entonces se pensó entre pintar las líneas de otro color o cambiar la pelota. Se terminó decidiendo cambiar la pelota y apareció la famosa pelota naranja. La pelota naranja apareció un rato en el partido, porque fueron 20-25 minutos que se jugó con la pelota naranja. Viene el centro, Salgati, atención a Alonso, ¡goooool! ¡Le river solo Alonso de cabeza! Después en el segundo tiempo el gol del Beto Alonso lo hace con la pelota negra y blanca porque ya se le habían sacado los papelitos de la cancha. La tarde soñada para un jugador nacido en la institución es algo que a lo mejor el hincha de River y el hincha de Boca no se lo van a olvidar jamás. Alonso de River 2, Boca 0. La famosa pelota naranja, que la tuve mucho tiempo en mi casa, en la traje de recuerdo. Y después River nos despidió cuando nos fuimos del arbitraje y se la regalé a River. Se la di porque me parecía que esa pelota tenía que estar en la vitrina de River, que creo que está en el museo de River. Ah, ya está la pelota naranja. A ver, la pelota naranja del Beto Alonso. Esta es naranja, para mí la tango es la mejor pelota de la historia. Y se escogió eso de pelota de colores de los partidos que se jugaban en Europa en la nieve. Y se la regalé porque creía que tenía que estar ahí, no en mi casa. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina